Y un saludo pa'l potrero de campo, oiga, y arriba a Matamoros, y arriba a Torres, primo. Un saludo pa' mis compas, los colombianos, ahí en Chicago. Un saludo pa' mis compas, los colombianos, ahí en Chicago. Un saludo pa' mis compas, los colombianos, ahí en Chicago. Un saludo pa' mis compas, los colombianos, ahí en Chicago. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, hago ardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, qué amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón!